Vamos, fútbol. Igual me tienen que estar regosteando, pero... Quemar este objeto hace que todos sus efectos duren permanentemente. ¡Ojo! O sea, cuando este ítem desaparece, me dura para siempre. Lo tengo siempre. Dentro de mí. ¡12 de oro cada uno! ¿Por qué mi kumete tan poco? Tengo 800 de oro ya. Es súper rápido esto. No sé con qué empezar. Esto es un ítem legendario. Me da 5% de tenacidad y slow resist. Esto me da la habilidad de siguiente ataque. Bonus physical damage. Igual 10% de la vida del... Esto es anti-tanque. Y esto es duelista. Vale. Esto le activa ese daño a los enemigos cercanos. Recupera vida y el 12% de la vida por cada campeón que le pegue. No sé qué es lo que más me conviene en este caso, la verdad. Se supone que la Trinity ya no está pensado para este campeón, pero me gusta mucho en server normal. ¿Y ahora? Todos los ítems legendarios dan attack speed. Pa' ti. Ok. Entonces, si me hago esto, consigo todo eso y... lo que dije. Primero voy a ir a por las botas. Y ahora... Es que no me gusta ninguno. Creo que hay de Trinity. Y tampoco me convence tanto. Este ítem lo veo muy fuerte ahora. No sé. Siento que no bajo la vida. No pierdo la vida en la jungla. A ver, antes tampoco lo hacía, pero era la misma. Entonces, me hago Trinity y luego me hago Hydra, que mi E pega en área. Es que veo que es obligatorio empezar con un ítem mítico. Si no empiezas con un ítem mítico, siento que estás trolleando. A ver, si saben, vengan. Sabemos que van a venir. En plan, es súper obvio que van a venir. La cosa es que ¿cómo lo vamos a responder? Oh, qué pena. Estaba justo el otro atrás. Kodachi se llama este ítem. Te da 10 de ataque y... A este, 10 de velocidad de movimiento. ¿Esto depende del personaje? ¿Eso último? ¿O es... o hay alguna variante? ¿O es... o es... o es algo en plan... Depende del personaje, ¿no? Porque no lo pone por ningún lado. Solo pone guión. Digo... digo guión, no sé, no. Cosita. Slash. Tío, lo de pillarte el primer objeto directamente. No sé hasta qué punto está OP o no. Hay que echarle el ojo. Lo de la lágrima del primer ítem es una de las cosas que más me preocupan. Tengo que probarla con campeones. ¿Pero con qué debería probarla? El problema es que la Manamune estaba rota por el... por el ítem. Digo, por la runa esta, la presencia de la mente. La presencia de la mente la cambiaron. Gente, así que... no sé hasta qué punto está rota ya la Manamune. Tengo que hacer cálculos de vuelta. ¿Cambiaran el DirectX 10 a 11? No, no cambiaron nada, que yo sepa. Sé que lo puedes... digo, de hecho el LoL no estaba en DirectX 10. Está en DirectX 9 o 8 o algo así. Y según tengo entendido, en el PBE habilitaron una beta para poder jugarlo en en X10. ¡Oh! Pensé que tiraría. Le quitaron un poco de daño. Eran 2400. ¿O estoy mal yo? En plan, no me sorprendería que le bajaran el daño. En los mundiales se está abusando mucho del Lealda. Está en DirectX 11. En el cliente normal solo tienes que cambiar un valor. Riot Lansun comunicado a principios de mes. Sí, pero en ese comunicado también estaba que la beta estaba en el PBE. En plan, no lo cambiaron en el PBE todavía. Si no, un montón de PCs no podrían jugar. Hay gente que juega con PC tostadora, macho. Vale, no puedo hacerme dos ítems míticos. ¿No? Así que ahora tiene que ser el baile de la muerte que lo quería probar. Bueno, la verdad es que me iba a hacer la Tiamat, pero... me hago esto total. ¡Ah! Cuando mato a alguien me... me... en plan, el daño que recibo, el venenito... El venenito del baile de la muerte no lo recibo si mato a alguien. O sea que es como que me cura como 300 de vida cada vez que mato con el baile de la muerte. ¡Qué bueno! No, la jungla ya no tiene ítems enteros, solo tiene lo del smite. Y cuando smiteas muchas veces se te quita el ítem de la jungla. Y lo tienes permanentemente en tu... Tienes el buffo de forma permanente. Pero es un buffo solo para la jungla, así que no se va a jugar para gente en línea, por lo visto. Está mal. Dios, como... odio jugar esta cosa con ping. ¿Por qué me pinguea? Dope. Digo, me pinguea, me muestra el gesto, ¿sabes? Como si... como si no lo fuera a matar. Uno pa' tres esto, eh. ¡Ay, qué paja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, sí! También la game se la quiero probar con Yi. Luego voy a jugar Yi, gente. Vale, esto es básicamente el QSS. ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Naaaa! ¡Qué roto está esto! Cuando recibo daño mágico, que me puede reducir la vida por un 30%, gano 534 del escudo de resistencia mágica. Es casi el doble de lo normal. Después de recibir daño, de dar o recibir daño, restaura 26 de vida durante 6 segundos. Esto está aquí y se refresca durante únicos campeones durante 5 segundos. O sea, esto me da todo el rato regeneración, mucha regeneración de vida. ¿Viste en serio lo de Yi? Sí, lo quiero probar porque ahora la Guinsoo te quita el crítico, pero lo que hace es que te da muchísimo daño. Pinta muy roto con Yi. De hecho, pinta ser el objeto más roto con Yi que ha tenido nunca. Yi, Vayne. Con Vayne no tanto, con Yi sí. Porque Vayne se juega con crítico en algunas veces. Pero Yi... En plan, el crítico con Yi nunca ha sido relevante en comparación. Tú estás muerto, bro. ¿Ves? He matado y... De normal me debería quitar esto, ¿no? ¡Ah! Esto no es de rango. Esto no es velocidad de ataque o de esto. Depende de si eres un personaje a meleo o a rango. A ver, de normal la de carry debería hacer cosas y aquí tirar, pero... Son 4, así que para qué... Los items están bastante OP, eh. Tendría que... Tendría que echarle un ojo al tema horn, incluso. Si le metes un CC, le quitas automáticamente ese escudo. ¡Anda! Esto no me cura ya nunca más, ¿no? No, me da cura. Me da regeneración de vida, pero no me cura. ¿Por qué meto tanto con el exhaust puesto encima? En plan, tenía el exhaust puesto y le metí el one shot, casi. ¿Arreglaron la interacción del exhaust con la red o lag? ¿O cómo va? No puedes hacerte strike porque tienes trinidad. Trace, lifeline. Pero si no comparten pasivas. ¿Qué me estás comentando? Si no comparten pasivas. No comparten pasivas, desgraciado. Deberíamos ser balón y acabar el game. Con estos items no me lo puedo hacer de normal. En este minuto sí que me lo podría solear con Olaf. Pero no me lo hago, ¿no? Ni cagando. ¡Eso sí! Estoy atacando a 240, tú. Mira mi velocidad de ataque. ¿Qué es lo que me da tanta velocidad de ataque? Ataque... Los ataques te dan... Si hay movimientos, el Tark es un campeón. Te da... Vale, vale. Esto te da D. ¿Pero qué fue lo que me da tanta... Ataque speed? A ver, sé que estoy ganando mucho ataque speed por el tema de la Trinity. Que... Cuatro items legendarios me cuentan como... 40 de ataque speed gratis por esto. No, más, más, no más. No son 40. Lo de Mythic Current Speed Bonus está bug. Porque, en plan, esto es 15, 30, esto es 60 de ataque speed. Pero, ¿por qué gano tanto? En plan, igual 60 es una barbaridad. Dios, me están bajando un montón los frames. ¿Se puede tener trinidad y cuchillas juntas? No sé. Pero está más complicado el tema de... De weas. Digo, de liarse con las pasivas porque ahora te los ponen en rojo. Cinco. Se cuela por cada enemigo que está en combate con él. ¡Anda! ¡Con razón! Vale. Espera, me ha bajado el cooldown de las habilidades algo. ¿Qué fue? Algo me bajó el cooldown de los spells. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que lo hizo? Es que hay algo que de repente alguien murió y mis habilidades bajaron de cooldown. ¡Suscríbete al canal!